Son logros que, yo digo, bueno, festejamos el logro, pero por otro lado es lamentable que tengamos que festejar este tipo de logros, pero bueno, es una herramienta más que tenemos las trabajadoras al momento de sufrir este tipo de problemática que hoy está muy instalado en la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros hay muchos casos de violencia y lamentablemente las compañeras cuando llegue el momento de faltar, por enfermedad, por licencia de carpeta psiquiátrica y bueno, como yo decía esta mañana, creo que llegó el momento de llamar a las cosas por su nombre. Ahí creo que ha salido muy bien, la ordenanza es muy explícita, les da 5 días para que ellas realicen los trámites, después esto también le da una intervención al municipio y bueno, ahí van a poder aportar nuestros, que son nuestros compañeros también profesionales, acompañar a la víctima desde el municipio durante el plazo que sea necesario, porque se le da una licencia, considerado que así lo requiera la situación, de 3 meses con licencia por violencia sin perder el presentismo, lo aclara en el artículo 8, si hay un concurso pueden asistir al concurso y si tienen otro tipo de licencia, no invalida la licencia por violencia de género, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que ha sido un logro importante de este sindicato que siempre trabaja en defensa de los trabajadores y de ir generando nuevas herramientas que nosotros podamos esgrimir al momento de las distintas dificultades que vamos atravesando. Y un momento en que la violencia de género está tan en boga, tan en carpeta, digamos, y más teniendo en cuenta la marcha que se realizó este año, ¿no? Bueno, primero debemos recordar que el 3 de junio, la marcha de Ni Una Menos, todavía se sigue reclamando que la ley 26.845, que es la ley sobre violencia de género, digamos que se ponga en vigencia. Es uno de los puntos que lleva nuestro sindicato, que vamos a estar presentes ahora en el encuentro de mujeres. Quiero decirle que de Villa Constitución, a través de la Secretaría de Género, 20 mujeres vamos a estar presentes en el encuentro de mujeres. Bueno, las mujeres que vamos, aprovecho la oportunidad para decir, somos de todos los sectores políticos, religiosos y gremiales. Este viaje cuando lo hacen es a Mar del Plata, ¿no? Es a Mar del Plata. El viernes a la tarde salimos. El viernes a la tarde. Y bueno, desde mi sindicato sí llevamos un documento donde pedimos que se declare la ley de emergencia nacional por violencia de género, donde pedimos que se ponga en vigencia la ley sobre violencia. Y bueno, este es un logro que vamos a llevar nosotros a ese encuentro y también lo he repetido y tal vez sea reiterativa, el concejal Federico Larrañaga dijo que era un logro histórico de la Municipalidad de Villa Constitución que podamos tener una licencia laboral por violencia de género. Que ya las compañeras puedan tener sus días justificados y no tengan que andar golpeando de puerta en puerta a ver cómo lo pueden resolver. Últimamente nosotros dentro del municipio hemos tenido muchos hechos de violencia, no sólo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito laboral. Y bueno, ahora las compañeras se van a sentir contenidas y acompañadas porque una vez que sea aprobada, después seguiremos los pasos que corresponden para que esta ordenanza se ponga en vigencia y quienes lo necesitan tengan acceso a ella. Canal 4 Villa Constitución. Canal 4 Villa Constitución.